A través de la taquilla podemos acceder a las aplicaciones instaladas, a nuestros archivos y a un pequeño menú de ajustes. Si necesitamos otros ajustes diferentes de los que aparecen aquí, podemos ir directamente donde dice Más ajustes o desde la propia taquilla hacer clic en el botón que dice Ajustes. Y desde aquí podemos, entre otras cosas, gestionar también nuestra conexión a Internet, gestionar nuestras aplicaciones instaladas, cambiar el fondo de pantalla, entre otras cosas, y también gestionar los archivos que tengamos en una llave de memoria USB que esté conectada al panel.